Varias ciudades de Nagorno-Karabaj, un territorio de mayoría armenia enclavado en Azerbaiyán, están siendo blanco de fuego intenso. Así lo afirmaron el martes las autoridades separatistas armenias poco después de que Azerbaiyán lanzara operaciones calificadas de antiterroristas. Rusia, que tiene soldados de mantenimiento de la paz en este enclave, reaccionó pidiendo a Bakú y Ereban que pongan fin al derramamiento de sangre y regresen a un acuerdo pacífico en este territorio, en disputa desde hace décadas. Rusia pide a las partes en conflicto detener el derramamiento de sangre, cesar inmediatamente las hostilidades y volver a la vía del arreglo político y diplomático. Armenia aseguró que no tiene fuerzas armadas desplegadas en Nagorno-Karabaj, lo que implica que sus aliados separatistas estaban solos. Azerbaiyán, que anunció la apertura de corredores humanitarios para permitir la evacuación de civiles, insistió en que la paz solo es posible con la retirada incondicional y total de las fuerzas armadas armenias del enclave. Nagorno-Karabaj proclamó su independencia de Bakú al desintegrarse la Unión Soviética, lo que desató un conflicto armado ganado por los separatistas armenios a principios de los años 90. Treinta años más tarde, en 2020, las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán tomaron su revancha y recuperaron numerosos territorios en la zona. Poco antes de que Bakú lanzara su operación antiterrorista, se informó que cuatro policías y dos civiles azerbaiyanos murieron el martes al explotar unas minas en Nagorno-Karabaj. Los servicios de seguridad azerbaiyanos acusaron a un grupo de saboteadores separatistas armenios de haber colocado esas minas y cometido así un acto de terrorismo.